El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. Levantamiento administrado, esa fue la frase que el ministro Julián Domínguez utilizó para encarar una nueva etapa del CEPO a las exportaciones de carne. Con la posibilidad de exportar a los frigoríficos en los próximos tres meses un total de aproximadamente 140.000 vacas conserva de las categorías D y E, eso fue lo que el gobierno ofreció como alternativa y medida de cambio para mantener dentro del CEPO los siete cortes más populares que tiene hoy la Argentina como son la costilla, el vacío, el matambre, la falda, la paleta, la cuadrada y la tapa de asado. Estos cortes no se van a poder exportar hasta el 31 de diciembre. Para comunicar la flexibilización el gobierno buscó otros interlocutores. En un primer momento habían sido los frigoríficos exportadores. Esta vez fueron los gobernadores y sí la representación de los ganaderos a través de la mesa de enlace. Llamó la atención que en ese grupo de gobernadores oficialistas y de las principales provincias ganaderas del país no estuviese Córdoba. Es que el gobernador Schiaretti la semana pasada había sido contundente respecto a la medida del gobierno y había pedido el levantamiento total de CEPO a las exportaciones de carne. Algo que seguramente en el gobierno no cayó bien y por eso Córdoba fue excluida de esta medida. ¿Qué puede pasar en los próximos tres meses? Hay dos escenarios posibles. El primero por el lado del gobierno que va a seguir de cerca la evolución de los precios de la hacienda teniendo en cuenta que se acercan un periodo donde el consumo va a estar más dinámico por las fiestas de fin de año y también hay una caída en la oferta de hacienda terminada con los cuales los precios pueden estar más dinámicos y sensibles. Y por el otro lado habrá que ver cómo reaccionan las entidades agropecuarias teniendo en cuenta que esta flexibilización es un paso hacia adelante pero si los precios no acompañan el gobierno puede llegar a dar marcha atrás y ahí el conflicto por la carne volvería a enrarecerse. Gracias. 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 Gracias.